En la playa de la Barra de Santiago, en Aguachapán, más de 600 familias resultaron afectadas por el fuerte oleaje que afectó durante el fin de semana la costa salvadoreña. El periodista de Tele2, Fidel Tolosa, estuvo en aquel lugar, en el municipio de Jujutla, y este es su informe. Adelante, Fidel. Su espacio informativo, Tele2, continúa dando cobertura a la zona costera de nuestro país que se vio seriamente afectada tras el fuerte oleaje que se experimentó desde el pasado fin de semana. Nos encontramos en el sector de la Barra de Santiago, donde más de 300 viviendas han sido seriamente afectadas. Casas destruidas, destruidas, tenemos 37, que esas sí, destruidas, destruidas. ¿Familias afectadas cuántas son? Las familias afectadas en sí por todas son, según el censo que tenemos ya con los amigos de acá de Barra de Santiago, que está un grupo juvenil que nos está colaborando en todo, y ya tenemos un censo de 630 familias que han salido afectadas. Aquí preocupados, les digo yo que ya no hayamos ni qué hacer claramente, pues, aquí esperando en Dios, ver la misericordia de él. Y pidiendo, pues, ver quién nos puede ayudar también, porque la verdad, ya no hayamos cómo hacer, aquí estamos solamente entre familias, pues, no hemos recibido ayuda de nada, de nada, de verdad. Uno de los afectados en Barra de Santiago es el defensa de la selección de fútbol playa de nuestro país, Ebe Ramos, cuya vivienda quedó totalmente soterrada. Más que todo, pedirle ayuda a todo el sector de Barra de Santiago, porque no solo mi casa salió afectada, sino que toda la zona costera de aquí. Y se le pide unas máquinas para excavar y sacar todo a flote. No solo mi casa, sino que la de todos de aquí, porque igual todos salimos afectados en esta marejada. Los representantes de la alcaldía del municipio de Jujutla han manifestado que, si bien es cierto, ha venido algún tipo de ayuda, la misma no es suficiente. Desde Barra de Santiago, Fidel Tolosa para Tele2.